Recorrido por los mercados demostró que algunos alimentos han subido de precio debido al desalojo de la parada. Ante los rumores del incremento en los precios de los productos de primera necesidad, recorrimos algunos mercados de la capital. Y sí, comprobamos efectivamente que los precios de algunos alimentos se han incrementado en algunos casos hasta en un 100%. El primer centro de abastos al que ingresamos fue al mercado Palermo de la Victoria. Y según refieren los comerciantes es que la alza de los precios se debe a lo ocurrido en la parada. No hay mucha mercadería en la parada. Como no hay muchos pases, las papas han incrementado los precios. Las amas de casa se mostraron incómodas por esta repentina alza que afecta seriamente su economía. ¿Y las abas cuántas lo compraban? Antes lo compraba a dos soles, un sol cincuenta. ¿Y ahora? Ahora lo estoy comprando a cuatro soles el kilo. En el mercado San José de Jesús María la situación no era distinta. Por ejemplo, aquí el kilo de rocoto está entre siete y ocho soles cuando se vendía a cuatro soles. Es decir, el 100% más. Sin embargo, la cebolla ha mantenido su precio. El apio, el rabanito, el poro, eso está más caro ahora en Santanita. Ha subido dos soles más, tres soles más. La papa, ahorita acabo de comprar. Sí. Y los ajos, por ejemplo, también han subido. ¿Cuánto está? El doble, todo lo que es el doble. Fue el precio de los tubérculos los que han sufrido la mayor alza, sobre todo la papa, que antes estaba en un sol veinte y ahora en un sol ochenta. Los consumidores hicieron sentir su malestar. El ministro de Agricultura descartó hace unos días que haya desabastecimiento de alimentos en la capital. Lo curioso es que de los tres mercados que recorrimos, solo un puesto de verduras tenía los precios colocados. Mucho de esto es... Gracias. Gracias.